Una de las víctimas más recientes fue Lea Picado Rojas, de 34 años de edad, quien murió el pasado 13 de noviembre producto de 14 estocadas que le propinó su pareja, José Santos Chávez. Dos días antes de su muerte, la víctima, quien habitaba en Ciuna, decidió abandonar a su pareja por las constantes discusiones que tenían y se trasladó a Somoto, lugar hasta donde la fue a buscar su agresor para acabar con su vida. Pero ella no es la única que ha sido asesinada con saña. Nos encontramos mujeres que han matado y después de matarlas las metieron en una letrina. Nos encontramos mujeres que además de matarlas, hay un caso que además de matarlas, ya en agonía la violaron. Tenemos otro caso que después de matarlas, la violan. Se ha visto en el reporte de medios las circunstancias de estas muertes de estas mujeres han sido acuchilladas, y no solo de una acuchillada, han sido más de cinco acuchilladas. Y entonces esto demuestra la hazaña, el odio con que el agresor ataca a esta mujer, ¿verdad? Hay una pérdida del control sobre el cuerpo de esta mujer porque ya la mujer ya no lo quiere, o porque la mujer se defendió, porque la mujer huyó del lugar de donde estaba viviendo violencia, como fue el último caso de la compañera de la mujer de Somoto. De acuerdo a las activistas, el Estado de Nicaragua continúa careciendo de una política de tutela, protección, atención y prevención hacia las mujeres que sufren violencia, lo que se ve reflejado en las alarmantes cifras de femicidios. Esto nos sigue diciendo que no ha habido realmente un interés real del Estado, ni en los años anteriores, ni mucho menos en estos años, de darle respuesta a esta realidad. Y se sigue manteniendo el invisibilizar la tragedia. Lo cual, como no hay un debido abordaje, porque la especialización en todo lo que se invirtió en las comisarías para la especialización del abordaje psicosocial para atender a las víctimas ya no existe, ¿verdad? Y no hay un interés de las autoridades por hacer notar que hay un verdadero problema de violencia. Entonces, todo termina en mediación. Las organizaciones feministas destacan que, a la actual cifra de femicidios, se le deben sumar los más de 50 casos de femicidios frustrados que han registrado en el país este año. Es decir, los casos de mujeres que han sido víctimas de violencia en este periodo, entre fallecidas y sobrevivientes, podrían superar las 100 víctimas. Cualquiria Chavarría, Voz TV.